Ya está llegando a nuestros estudios el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, enseguida en el mano a mano con él, en el día en que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en reunión de gabinete, allí lo vemos a Guillermo Moreno, está subvencionando también a Sergio Romero, al titular de UDA, que también esta noche nos va a acompañar. Guillermo Moreno, enseguida con nosotros, mano a mano, en el día en que, en plena reunión de gabinete, el presidente Mauricio Macri le dijo a su gabinete, Moreno le quemó la cabeza a estos tipos, refiriéndose a los empresarios argentinos. Ahí está la frase textual, Moreno le rompió la cabeza a muchos de estos tipos, en momentos en que también el gobierno le ha declarado la guerra a muchos empresarios, hoy Macri ratificó las opiniones del ministro Cabrera, que él les había sugerido a muchos industriales y empresarios argentinos que dejen de llorar, que dejen de llorar y que produzcan más en momentos, lo decíamos ayer, en momentos en que muchos empresarios argentinos subsisten, luchan por subsistir, en momentos en que pequeñas y medianas empresas de la República Argentina se han fundido, se han caído, donde las economías regionales efectivamente lloran, lloran porque ven tirar realmente su producción, lloran porque pierden el trabajo, lloran, como veíamos recién los obreros de Río Turbio, porque temen que sus ciudades queden convertidas en ciudades fantasmas, como está ocurriendo en azul, realmente es un tema que uno no alcanza a comprender, cómo el gobierno se la puede emprender contra un empresariado nacional que la viene luchando, en muchos casos, desde hace muchos años. Se está ubicando ya Guisermo Moreno, enseguida vamos a estar en el mano a mano con él. Pero antes tenemos otros temas de actualidad que realmente también impactan. Fíjese, lo que fue en su momento Iron Mountain, nos hemos ocupado mucho en este programa de eso cuando nadie se ocupa de ese tema. Un incendio absolutamente intencional, el de Iron Mountain, donde se quemaron papeles importantes, por ejemplo, del HIVC, por ejemplo, del grupo SOGMA, de la familia del presidente de la nación. Y un incendio que las pericias determinaron que fue absolutamente intencional. Bueno, después de muchos años de investigación, parece que la justicia comienza a terminar con la impunidad, y ayer procesó a 12 exfuncionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que aquí está la lista justamente de los exfuncionarios procesados. Vanessa Berkowski, Rafael Roldán, Pedro Luis Chapar, Roberto Chiesa, Gastón Laugle, Estor Moroni, Luis Gogo, Félix Raimundo Lugo, Jorge Néstor Papá Nicolau, Ricardo Almundo Grunfeld, Alberto Daniel Graziani. Si no me equivoco, Vanessa Berkowski tiene en este momento un cargo en el gobierno nacional. Creo que en la Secretaría de Deportes o en el Ministerio. Pero va alumbrando, parece Gabriel, la luz sobre algo que reiteramos, fue intencional, que se trató de tapar, porque era cuando comenzaba el escándalo del HIVC, ¿no? Antes de que justamente comenzaran las mayores investigaciones vinculadas con lavado de dinero. Hace cuatro años pasó este caso. Hace dos que el INTI determinó que el incendio fue intencional. Recién ahora se procesa, el juez Ormaechea procesa a 17 personas en total, 12 exfuncionarios. Vanessa Berkowski como cabeza, porque era la exdirectora de fiscalización y control del gobierno de la ciudad. El resto son menores en el organigrama de la ciudad, pero al menos avanzan los procesamientos en lo que eventualmente va a ser un juicio. Esto va a llegar a instancia de juicio y ahí nuevamente se va a poner en tela de discusión cuán intencional fue este episodio y por qué. En definitiva, murieron 10 personas que habían sido, entre rescatistas y bomberos, los primeros en asistir al incendio que se provocó en dos sectores y de manera simultánea. El objetivo, evidentemente, era destruir determinada cantidad de documentación que las propias compañías informaron después qué documentación se había perdido. Es decir, la mejor forma de hacer desaparecer algo es decir que se quemó. Si no se quemó de verdad, decir también que se quemó. Había algo muy, si se quiere, curioso. Entre las cajas que SIDECO americana denuncia como perdidas, está una que decía COIMAS PERÚ. Ah, sí. Ese es un dato importante que hay que recordar. Gustavo, también está... Espera un minuto, Fernando, por favor. Eso es un dato, Gabriel, que hay que recordar. Entre las causas, entre las cajas que se han dicho que se quemaron allí, había una que decía, reiteralo por favor esto, porque es muy importante. Así es. En el marco de una investigación, cuando le pide la justicia a las empresas que informen cuáles eran las cajas que habían perdido, SOGMA ainuncia. Dice que una de las cajas que tenía almacenada tenía el rótulo COIMAS PERÚ. Fernando, ¿qué querías acotar? Que el banco que parece ser el que origina todo este incendio es el mismo que está involucrado en el giro de los fondos a Arribas. Arribas llega, recibe la transferencia de 850 mil dólares a través del HBC de Hong Kong. ¿Eso ya se sabe? Sí, esa cuenta que tenía el arrepentido Leonardo Meirelles en Hong Kong. Él es el HSBC de Hong Kong que le gira la plata, supuestamente el Credit Suisse, de Suiza a nombre de Arribas. Esa es la presunción, al menos, de lo que investiga la justicia. Ahora, bueno, con lo que presentó Arribas, quiere que lo exculpen de sus cuentas a nivel local. Pero, evidentemente, la triangulación era a través de Hong Kong y a Suiza, a su cuenta del Credit Suisse. ¿Y Fernando, vos decías? Que es el mismo banco involucrado en el caso de la corrupción, el que está involucrado también en el incendio. Claro. Bueno, muy bien. Anoche estuvo Hugo Moyano aquí con nosotros, el secretario general de Camioneros, que directamente dijo, me están persiguiendo desde el gobierno, me quieren meter preso. ¿Lo recordamos lo que dijo anoche aquí Hugo Moyano? Sancaron una denuncia que hacía, del 2013 estaba en Córdoba, sobre unos terrenos que se habían comprado, que hoy, que ayer salió en un diario de Córdoba, que evidentemente los terrenos tenían un valor, a lo mejor superior al que nosotros habíamos pagado. Así que todos son inventos, denuncias que tratan de buscar en todos lados. Yo estoy haciendo memoria, a ver si alguna vez cobré, pasé un semáforo justo cuando cortaba el rojo, y digo, a ver si me denuncian por eso. Pero Hugo, ¿se siente perseguido, como le preguntaba el gato? Siento que me están atacando, sí. Siento que están... Es impresionante, impresionante, cualquier cosa. Bueno, y dijo después, en un momento, están buscando meterme preso. Y qué casualidad, hoy fue allanado búsqueda de documentación, en el gremio de Hugo Moyano, en el gremio de camioneros, con un amplio despliegue de los medios cercanos al gobierno nacional. Lo tenemos en línea al doctor Daniel Sermanos, que es el abogado del gremio de camioneros de Hugo Moyano. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Hizo un gusto saludarlo. Buenas noches. Bueno, cuéntenos, a ver, ¿qué hubo? ¿Un allanamiento, requerimiento de documentación? Mire, nosotros en todas las causas, en todas estas causas, por llamarlas de algún modo, en realidad son denuncias, hemos presentado un escrito ofreciendo a la justicia toda la documentación que pueda ser necesaria y útil para que transmiten con la mayor rapidez posible, porque en el fuero federal, especialmente entre las causas, tiende a ser eternas, lo que de algún modo también eterniza la sospecha. Entonces, algunos juzgados, en este caso el de Buenadío, en un juicio con muy buen criterio, hoy envió un oficio a través de un policía, como se acostumbra hacer, a los fines de que le entregamos documentación que nosotros mismos habíamos puesto a disposición en un detallado escrito que se estaba haciendo en día. Se entregó en el acto y ahí terminó todo. Ahí terminó toda la dirigencia judicial y tuvo una suerte de cables, una suerte de una ametralladora periodística que no se condice con lo que pasó. Pasó lo que pasó en el que renuncia, donde se pide un informe contable, de detalle, institucional, y se entregó, nada más, una dirigencia rutinaria propia de cualquier... Bueno, seguramente se lo estaba amplificando e indicando que fue un allanamiento, allana en el gremio de Moyano por la causa de lavado, Moyano más complicado. Bueno, anoche Hugo Moyano dijo acá que se siente perseguido y que lo quieren meter preso. ¿Usted cree que están buscando eso? Mire, yo no sé quién lo busca, pero esto es harto evidente. Mire, el primer dato que hay que rescatar de la realidad es ver los denunciantes. Los denunciantes son todos opositores políticos, todos, todos. O presidiarios, o coordenados. Pero no hay un solo denunciante que sea un afiliado, una víctima. Porque hay que denunciar un delito aquí que fue robado, estafado, traudado, abusado. Acá son campañas políticas que no pasan, estos escritos no pasan de esto, lo suman un oficio, un escrito. Se trata de generar... ¿Me escucha bien, señor Tres? ¿Me escucha bien? Sí, 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 sí. Sí, lo estamos recepcionando. Se trata de generar en realidad un estrépito público que no es un estrépito judicial. Cuando uno llega a ver estas causas en tribunales, nadie está esperando. Ninguna sorpresa. Son causas muy mínimas. Bueno, Daniel, hermano, gracias por esta comunicación con el minuto uno. No, gracias a usted. Un saludo muy a ti. Bueno, gracias, buenas noches. Guillermo, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, cómo está? ¿Cómo anda? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Ahora vamos a ir con el tema del sobreseimiento, ¿no? Que dictaminó el viernes la justicia. Pero, no sé si estaba enterado de que el presidente hoy se ocupó en la reunión de gabinete de usted. Vengo de un plenario con compañeros de Juventud Penonista de la capital y que solamente los chicos me lo dijeron. Bueno, dijo esto, mire, dijo esto. Moreno le rompió la cabeza a muchos de estos tipos. Estaba hablando de muchos empresarios. Ratificó lo que había dicho Cabrera, que dijo que dejen de llorar. Estuvo apañando, digamos, esos dichos, ¿no, Fernando? Apañó los dichos de Cabrera, ¿no? No solo eso. Le dijo, estaba muy contento con la declaración. Me gustó mucho la declaración que hiciste, le dijo el presidente a Cabrera, refiriéndose a esta posición de calificar a de llorones a los industriales. Y en ese marco, dijo que usted le había roto la cabeza a muchos de ellos. Ahí hay dos interpretaciones. Romper la cabeza de romper la cabeza del crack o romper la cabeza del crack. Ya, les hinchó. Los hinchó mucho. Dice, el razonamiento que se transmite... O de quemar la cabeza, como dijo él, en el sentido de cambiarle la manera de pensar. Cambiarle la manera de pensar. O sea, que predicamos y tuvimos éxito. Eso es lo que quiso decir. Bueno, él dice que el razonamiento es que usted los volvió proteccionistas, los volvió dependientes del Estado, los volvió menos competitivos. O sea, para mal, digamos. Eso dicen de Trump también, ¿no? Así que, bueno, mirá la influencia que tenemos. El presidente está en una situación de una administración del hecho económico muy complejo. Tiene un superávit, un déficit comercial creciente, tiene un déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos que va a llegar a seis puntos del PBI. Tiene un consumo masivo que no despega. Tiene unas exportaciones que le vuelve a pasar lo que el recurrente vuelve a pasar. Viene el efecto niña de tenerse una seca. Nos había pasado a nosotros. Lo que pasa es que cuando nosotros tuvimos la seca, ellos nos acusaron de que no entendíamos la política agropecuaria. Bueno, le podríamos decir la misma, pero el efecto niña es el efecto niña. Eso le va a pegar en las exportaciones. La situación económica es terminal. Esto lo pone muy nervioso. Yo en esto prefiero el Macri del Congreso. Porque ante la situación económica terminal lo que tenemos que evitar todos es que colapse el hecho institucional. Porque ya vivimos los argentinos cuando la situación económica se deteriora y te complica la institucionalidad. ¿En qué aspecto dice que es terminal la situación económica? A ver, es muy duro esto. ¿En qué parte no se entiende? Es terminal. ¿Es terminal? Terminal. La situación económica es terminal. No hay ninguna posibilidad de que una empresa en la Argentina mejore su tasa de ganancia. No hay ningún sector hoy en la economía que esté ganando plata. Pero ya ni si... Las automotrices no están levantando. No, no. Te lo dicen. Te lo dicen las propias automotrices. Las agencias que venden autos dicen nunca vendimos tantos autos y nunca ganamos tan poca plata. Porque es todo a base de ofertas. Las compañías lo que hacen es les permiten importar para poder comercializar. Pero ellos tienen los costos fijos de una producción que está debajo de la mitad de nuestro gobierno. Entonces, los costos fijos... Vos sabés que en un negocio los costos fijos son los que te quiebran, finalmente. Bueno, o sea que no tenés hoy sectores dinámicos en la economía. Sí, tenés la construcción. El problema que tenés es que colapse el hecho institucional. Vos tenés por tercer febrero seguido y enero que baja el consumo masivo. Y te lo están diciendo. Bueno, ¿qué es la demanda agregada? Consumo masivo, la inversión pública o privada y exportaciones. La inversión privada no hay negocio para hacer. La inversión pública no la pueden seguir espiralizando porque tienen un déficit fiscal de 11 puntos. Sí, bueno, pero están poniendo plata, están poniendo la obra pública. ¿Sabés qué pasa? El último gobierno que tuvo 12 puntos de déficit fiscal fue Alfonsín, 60 días antes de que se fuera. No es normal administrar la cosa pública con 11 puntos de déficit fiscal. Y este hace un año y pico que viene con eso. Entonces es imposible. Esta mañana cuando hablábamos... Entonces termino el concepto. Sí, sí, sí. Entonces yo prefiero ante esta situación terminal que esto no se traslade a la situación institucional. Entonces prefiero al Macri que tira la pelota afuera. Que es el Macri del Congreso y no este Macri que evidentemente se pone nervioso y empieza a buscar enemigos porque quizás Moyano te dijo ayer que lo querían meter preso. Pero en la plaza, en un acto extraordinario que hizo ante cientos de miles de trabajadores, dijo, si me quieren matar aquí estoy. Y vos no te olvides que este es un gobierno oligarca y los radicales matan pero con culpa. Y los oligarcas matan pero con gusto. Hay que tener mucho cuidado. Hay que cuidar a nuestros dirigentes. Por eso Moyano ayer te dijo me quieren meter preso. Pero en la plaza dijo, me quieren meter preso. Y si me quieren matar, cuidado. Porque estos tienen placer en matarlo. Pero usted está insinuando que puede haber un magnicidio. Pero ¿y quién mató a Nisman? ¿Quién mató a Nisman? No sé. ¿Cómo no sabe? Evaluemos. La justicia no lo ha podido dar. Evaluemos. Acá tenemos un panel. A ver, ¿a quién benefició el asesinato de Nisman? Hasta ahora está demostrado que es un... Gabriel, a ver qué... Vamos con Gabriel que es el experto judicial. El presidente dijo en Estados Unidos a Nisman lo mataron. Por lo tanto, si el presidente dice a Nisman lo mataron, yo tengo que evaluar que tiene... La expresidenta también dijo que lo mataron. ¿Cómo? La expresidenta también dijo que lo mataron. Y sí, sí, lo dijo. Yo no estoy diciendo que lo mataron. En el expediente uno puede leer que hay una cosa y la verdad que las pruebas no apuntan a que haya habido... La expresidenta o la presidenta Cristina... ¿Pero por qué se refiere usted a este tema? Porque si fueron capaces de matar a Nisman, pueden hacer cualquier cosa. Esto es la oligarquía en acción. Son los que bombardearon la plaza de Mayo con los peronistas abajo. Y no tuvieron ningún temor en tirar bombas de 500 kilos. ¿Pero no es demasiado exagerado, Moreno? Yo no estoy exagerando. Estos son los que son. Han asesinado a nuestro pueblo en la historia argentina más de una vez. Y han hecho asesinatos de dirigentes a mansalva. Por lo tanto, los peronistas tenemos la obligación de cuidar a nuestros dirigentes. Y le digo al presidente Macri, y se lo digo mirándolo a los ojos. Si él tiene la certeza que a Nisman lo mataron, yo no tengo ninguna duda que los beneficiarios del asesinato de Nisman fue este oficialismo. De ninguna manera mi gobierno. Por lo cual, si ellos fueron capaces de matar a Nisman, como lo hicieron y como afirman, son capaces de hacer cualquier cosa. Porque ya lo demostraron. ¿Qué opina, volviendo al tema económico, a ver, en esto? Porque Cabrera les dijo directamente a los empresarios, dejen de llorar, inviertan y construyan una agenda en positiva. Hoy lo apaña el propio presidente. Es como que le están diciendo, no están ayudando. Mira, eso me hace recordar, viste que hay la famosa frase de que los ciclos históricos se repiten, una vez como tragedia y otra vez como comedia. El ministro de Hacienda, recientemente, en España, la semana pasada, dijo, no, estamos muy preocupados con la inflación, no tenemos herramientas, pero tenemos una voluntad. Eso me hizo acordar a la declaración que oportunamente hizo Pugliese. ¿Te acordás en el gobierno alfoncinista cuando dijo...? Les hablé con el corazón, me respondieron con el bolsillo. Bien, pero no es la única coincidencia. Me acuerdo que en aquel gobierno también, refiriéndose a un gran dirigente sindical, le dijeron en aquel momento, dejá de llorar, que a vos la cosa no te va a tomar. A ver, fue un gobierno que se bancó 14 paros generales y que se bancó un ministro, un funcionario del peronismo, diciendo, vamos a tener el dólar recontra alto, buscando caer. Bueno, fue... Eso fue, ya habían perdido la elección. No, no, eso ya habían perdido la elección. No, ya habían perdido la elección. Pero fue proceso. Eso fue, Ditella, perdiendo la elección. Entonces, cuando le dicen a un dirigente sindical, lloró, dejaste de llorar, él le dice, llorar es un sentimiento y mentir es un pecado. Entonces, ahora los empresarios, es lo mismo, puede ser que estén llorando, porque 30, 40 años de trabajo, ver que se te salen en las manos. Pero hay que decirle a esto, ¿sabes qué? Yo lloro porque estoy perdiendo lo de mi trabajo. Pero vos, Baguito, nunca trabajaste, porque vos los ves. En este gabinete no tenés uno que se haya ganado la vida trabajando. Guillermo, ¿por qué no pueden controlar la inflación? ¿Por qué el gobierno no puede controlar la inflación? Bueno, porque es lo mismo que dijo él. No le interesa en primero porque no hay un contexto macroeconómico para otro. Después habría que trabajar, pero no tienen vocación. En el primer discurso del presidente, dijo, en mi gobierno no va a haber ningún moreno. Yo entiendo que lo dijo por mí, quizá lo había dicho por Mariano, pero me parece que lo dijo por mí. Con eso quiso demostrar que los precios se iban a ordenar en el mercado. Ahora, ninguna regulación para la economía, no, ninguna no. No, ninguna menos una, la de los salarios. A los salarios sí, los salarios hay que regularlos. No, los precios libres en el mercado y los salarios regulados en la paridad. Una cosa que no resiste ningún marco teórico. Porque si vos querés regular los precios y los salarios, vos querés regular, liberar los precios y los salarios. Ahora, liberar los precios y regular los salarios no lo vi nunca. Por eso digo que estos son unos de serenados. Lo que yo pregunto es, o sea, con el gobierno de Cristina, básicamente, hubo inflación alta, o inflación por lo menos... Muy alta. Muy alta. Muy alta. Y con el gobierno de Macri hay inflación alta, muy alta también. No, no, muchísimo más alta. Ahora se está como emparejando con la que tenía Cristina. No, 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 de ninguna manera te permito que digas eso. ¿Por qué con diferentes herramientas? Es que ese es un tema que tenemos que terminar. Porque si no, entonces, pongámonos de acuerdo si vivimos en un Estado de Derecho o no. No, la justicia ya dijo en dos... Pero no estoy hablando del INDEX, yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de la inflación. Pero entonces la inflación nuestra fue la mitad de estos. Usted no siente que ese fallo de la justicia... La mitad de estos. Yo te dije que fue muy alta. Moreno, 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 hablemos de política, no de matemática. Hablemos de política. No, y sí, yo estoy hablando de la inflación alta y esta es una inflación alta. Si quiere, saquemos los números del medio. Muy bien, estoy de acuerdo. Bueno, ahora, ¿en qué falló la administración de Cristina para frenar la inflación? ¿Y en qué falla esto? Porque según usted son recetas diferentes, pero a la misma consecuencia. No, no hay ninguna duda. Nosotros tuvimos una inflación muy alta de promedio 10% en una economía que crecía a tasas chinas. Este tiene el doble de inflación que nosotros en una economía que no crece. Por lo tanto, me parece que la propia explicación de la descoordinación de las decisiones económicas en una economía que crecía a tasas chinas te lo está explicando. Ahora, eso no me hace a mí decir que no tuvimos una alta inflación. Tuvimos una alta inflación porque era 4 o 5 veces la inflación internacional. Ahora, comparada con la que tiene este gobierno, donde encima la economía no crece... Está casi en recesión, claro. Bueno, entonces la diferencia es abismal. Ahora, esta mañana... Ahora, discúlpame... Claro, con esto termino. Perdón, gato. La justicia ya habló. Por lo tanto, seguir diciendo que la inflación no era la que decíamos nosotros, sino lo que a vos te parece que alguien decía que decía, está mal. Ya la justicia dice lo actuado por el INDEC fue correcto. En dos fueros distintos. En el penal federal, que es el que me involucró personalmente, y en el que investigó la institución que hizo una investigación de fondo, que fue el famoso análisis sobre el tema de los bonos, ahí no se investigó la conducta de Moreno, ni de Beatriz Paglini, ni de Aguil, sino la institución como tal. En ese fuero, que es el administrativo federal, tanto el juez de primera instancia como la Cámara, dijo lo actuado por el INDEC sin pecarle. Y ahora en el fuero federal penal, vuelven a decir lo mismo. Entonces, yo lo que pido es, por lo menos, tengamos un acuerdo de que vamos a respetar el Estado de Derecho. Ahora... La justicia ya habló. Entonces, no digamos los que algunos dicen que pasó. Ya habló la justicia. A ver, ¿qué se siente ser beneficiario de un fallo que parece estar pensado en función de este gobierno y no de lo que pasó? No. El fallo es un fallo impecable. No sé si lo leíste. Es impecable. Pasaron decenas de testigos, y el juez es muy claro, dijo, solamente hay dichos periodísticos. Investigué. Y se llega a la conclusión de que lo actuado está bien. ¿Cómo me siento yo? En lo individual no tiene importancia. Yo vengo de un proyecto... Me formé en los 70, los proyectos eran colectivos. En el movimiento nacional justicialista, lo importante primero es la patria y después el movimiento. ¿Por qué estoy gratificado? No en lo individual, sino en lo colectivo. Porque recuperamos el virtuosismo de un gobierno nacional y popular que nos querían quitar. Acá me querían decir que Cristina era un inútil porque había dejado 30% de pobres. Y había un montón que se desvivían por el proyecto nacional y popular que eran idiotas útiles de decir que el gobierno nacional y popular había dejado 30% de pobres. ¿Fuego amigo? Sí, pero no hay duda. ¿El propio gobierno? Pero no hay duda. ¿Quién empezó esta campaña contra el INDEC? ¿Clarín en el 2007 o Página 12? ¿Quién empezó? ¿Y quién empezó? En Página 12. Pero ¿cómo no lo vamos a ver si es público? Todos los análisis en contra del INDEC del año 2007 empezaron en Página 12. Querían borrar de la memoria de nuestro pueblo los éxitos de un gobierno peronista. Sí, porque después te comparan el 54% de Dualde contra el 30% de Cristina. Error. Kirchner en el 2007, medido por la señora Cynthia Pock, que es la misma que después se desplazó del INDEC y que volvió con este gobierno y que ahora renunció. La última índice de pobreza, medida por ella, en el 2007 daba 26.9. Por lo tanto, 8 años de gobierno de Cristina hubiesen incrementado la pobreza en 3 puntos porcentuales. Imposible. Con la economía creciendo, con la asignación universal por hijo, bajando la desocupación que nadie cuestionó. ¿Por qué dejaron de medirlo? Entonces, eso hay que preguntarle a Kicillof. Entonces, yo me fui en el 2013, la década ganada, del 3 al 13. De los dos años anteriores, ayer estuvo Kicillof acá. Sí. Bueno, la próxima vez que lo invita, que él se lo pregunte. La realidad es que en la década ganada, nosotros dejamos... Eso sonó bastante a Fuego Amigo, ¿no? No, 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 no. Eso sonó bastante a Fuego Amigo. ¿Puedo responder? Bueno, pero sonó bastante a Fuego Amigo también, Guillermo. En todo caso, lo que suena... Hagámonos cargo cada uno de las palabras. No, lo que suena a Fuego Amigo, lo que suena a Fuego Amigo, es el índice 7 provincias, que tendrías que preguntar quién lo hizo. Bueno, averiguá. ¿Quién lo hizo? ¿Y quién lo hizo? Entonces... Y para usted, digo... No nos dé trabajo. Son los elementos ordenadores de un proceso muy complejo, de un gobierno muy amplio, donde había claramente una densidad de votos peronistas, pero no la misma densidad en los cargos funcionales. Fuimos absolutamente generosos. Y en esos cargos... ¿Dice que el final del gobierno de Cristina no fue peronista? No, yo no dije nunca que no fue peronista. Estoy diciendo. Vos me preguntaste por qué la dejó de medir Crisilov. Nunca se lo pregunté. Por lo tanto, se lo tenés que preguntar. Y acá suele venir. Así que no hay ningún inconveniente. Bueno, pero eso fue una decisión no de Crisilov, fue una decisión de la presidenta. No lo sé. No, no, no. Pero seguramente... Nosotros... Perdón. Durante 10 años se midió la pobreza y la presidenta no tenía nada para que se mida o no se mida. Ahora, Guillermo, vamos a una cosa. La justicia, y como yo en eso estoy de acuerdo con usted, y es una constante. Guste o no guste, los fallos hay que aceptarlos. Nos guste o no nos guste, eso es un principio republicano. Pero había también todo un condimento político de decir, y bueno, pero en el INDEC no están haciendo las cosas bien. Hubo una intervención, la sacaron a la patada a tal persona, o no se explicó bien. El asunto de las patotas. Claro, las patotas. No hubo ninguna intervención. O no explicaron ustedes bien, o no comunicaron lo que querían hacer. el responsable de comunicar suele venir también aquí. Yo no era el responsable de comunicar. ¿Era Kirchner en ese momento o el propio presidente asumía? No, había un jefe de gabinete que era el responsable de comunicar y que es un experto en comunicación. Y sigue siendo. Alberto Fernández. Claro, así que no era, vamos a hacer las cosas como son y todos hablando con precisión de un proceso en donde los que fueron... Bueno, Alberto Fernández dice que lo peor que le pasó al gobierno fue a los idiotas útiles que se cargaron esta comparsa de que el INDEC mentía como los quiero en el próximo frente electoral porque a este gobierno ligar que hay que ganarles entre todos. También te tienen que mirar a los ojos y pedir humildemente perdón. Tienen que decir no se equivocamos. Primero, el INDEC nunca estuvo intervenido. Pero ¿quiénes montaron la farsa, Guillermo? Y vos sabés que nunca estuvo intervenido. Gato, la primera intervención del INDEC la hace Macri cuando deciden... O sea, que saquemos esa historia de intervención. Echar a patadas los únicos que tuvo custodia policial fue Beatriz Paglieri que casi la tiran por la escalera del INDEC. No es cierto lo que se dice. Entonces, una cosa son las operaciones de prensa. Ahora, si no queremos reconocer que la justicia dice que fueron solo operaciones de prensa dirigidas y porque estamos en un medio periodístico tenemos que defender a ciertos periodistas. No, no, no. No es la corporación. No es la corporación. No, cero, cero. Lo que yo no entiendo... Entonces, la justicia dijo fueron solo operaciones Pero lo que dice el gato y yo lo suscribo es que además de lo que dice la justicia ya está. Lo dijo... Bueno, entonces, digamos el INDEC no mintió y el juez corrector. Perfecto. Eso lo dijo la justicia. Estamos de acuerdo. Ahora, hay una cuestión no judiciable. De hecho, dice que es una cuestión no judiciable. No, no dijo eso. El fallo de Canicó Corral, sí. Dijo, no, al final todo el fallo del juez de 103 páginas explica todas las acciones que tomó. Finalmente dice... Que no hay prueba. No hay ninguna... Que es muy importante. Ni hay delito. Y aparte dice... No hizo ninguna norma. Pero aparte dice... Si las hubiera tampoco es un hecho judiciable. Pero no las hay, que es lo importante. No hay ningún hecho. Pero lo más importante es que no es un hecho judiciable. No, lo más importante es que dijo que no hay pruebas. Para la justicia penal es que sea un hecho judiciable o no. Si no es un hecho judiciable, no se puede jugar. No, pero él lo investigó. Después te dice... Cambiar la metodología si lo hubiesen hecho. Tampoco es un hecho judiciable porque el Poder Ejecutivo, el nuestro o este, tiene la libertad funcional para medir la inflación como considere porque no hay una norma que lo diga. Ahí dice que no es un hecho judiciable. Pero a su vez investigué todo. Lo único que no dice que no investigó es mi conducta en términos de los modos. Porque dice, mire, en todo caso ese es un hecho de estar bien o mal formado, pero no es un hecho penal. Dice, de eso no me voy a ocupar. De todo lo demás me ocupé. Pasaron decenas de testigos. Dice, no hay un solo comerciante de todos los citados que haya dicho que algún funcionario de la Secretaría de Comercio le haya dicho alguna mención en su lista de precios en su comercialización. Se han tomado el trabajo de que llamara a los comerciantes que son los informantes claves del INDEP. Lo hizo el juez. Esta campaña que usted dice que comenzó, ¿de dónde? ¿Me permite en un minuto, por favor? A ver, otra vez estamos con los problemas de corte. Me están lloviendo mensajes de todo el país que han interrumpido la señal otra vez. Otra vez me llueven mensajes de todo el interior del país. Que está cortada la señal de C5N. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué están buscando? Están lloviendo los mensajes de todo el país que está interrumpida en buena parte de la Argentina otra vez la señal de C5N. Yo ya le estoy pidiendo a ver si hay un enacón en el que se llama ahora que está Miguel de Godoy que realmente es una persona que respeto que por favor a partir de mañana empiecen las investigaciones a ver qué es lo que está pasando con la señal de C5N. La semana pasada ya cuando yo estaba de vacaciones estaba Alejandro Bercovich o estuvo cortada la señal. No sé qué problema estábando. Sí, sí, sí. Ahora me están lloviendo de todo el país. Les pido por favor que me envíen la foto con la imagen como lo están haciendo congelada de la pantalla de C5N. Dicen que es que el canal es codificado. Porque la verdad que esta situación ya no me la banco más. Ya no me banco más. Mañana vamos a recibir llamados telefónicos, ¿no, Gato? Sí, ya nos hemos recibido el otro día que nos tratan de explicar lo inexplicable. Anoche no hubo problema. Anoche estaba Bárbara. Termina termina C5N termina minuto uno y mágicamente vuelve la señal. Ahí está. Empiecen a mostrar por favor todo para que no vean que estemos diciendo pavada. Ahí está. Cortado C5N en Olovarria y las redes dicen que encaso todo el país. Te veo por internet. La gente es viva, nos ve en YouTube o nos ve en Internet. En Concordia está cortado C5N desde las 20.59 por videocable. Gato Silvestre de nuevo cortado C5N en Junín. Sistema codificado. Viva la libertad de expresión. Seguí, por favor, Nico. Mostremos, por favor, todo. Cortado en Santa Fe en el interior. Ahí tenés la imagen. Acá tengo más. Servicio actualmente codificado. Sí, sí, sí. Servicio actualmente... A ver. A ver, ¿dónde más? Me está... Córdoba. Estoy viendo... ¿En Córdoba? En Córdoba. Estoy viendo desde internet porque la señal está toda cortada. Río Cuarto, Córdoba. En Mar del Tuyú te vemos bien, estaba avisando otra señora. En Venado Tuerto no se ve en Santa Fe. Se cortó la señal a las 20 y 59 en Córdoba. Temperley, cortada la transmisión. En Chaco. Acá, Rosario. Cortada la transmisión. C5N y servicio ARSAT cortado. 21 y 31. Continúa cortada la señal de C5N en Cablevisión en Rosario. Está congelada la imagen. Pero lo grave el gato que también está cortado en TDA, ¿viste? C5N sin señal de Cablevisión en Concepción del Uruguay, en mi ciudad. En Posadas, Misiones. hace media hora quedó la pantalla congelada. En Bolívar, Cablevisión cortó la transmisión cuando anunciaron a Moreno. A ver, ¿qué más? El problema soy yo, no vos, gato. En el interior de la provincia de Córdoba C5N cortado del cable y la TDA. Gualeguaychú cortada la señal. ¿Qué es MMLPQ? Eso no. No sé bien. Es un código raro. En Salta, C5N no se ve. Anunciaron a Moreno y se cortó la transmisión por Cablevisión. Entorquis, está fuera del aire, cortada la señal. Me puse corbata hoy, todo y no quiere. Bueno. Ahora recién me mandaron un mensaje, sigan el programa, así los que lo podemos ver lo disfrutamos. A ver si nos ponemos de acuerdo, a ver si las autoridades de este canal también hacen las denuncias correspondientes. A ver si las autoridades de este canal hacen las denuncias correspondientes y nos clarifican de una vez. Porque la verdad que quiero seguir como todas las noches. Porque no se puede trabajar así. Con media señal cortada en todo el país. Y así todo liderando el rating. Y así todo liderando el rating. ¿En cuánto estamos en este momento, Nico? Cuatro puntos. Muchachos, por más que corten la señal, lideramos a las 21 todas las noches. Por más que les preocupe a ustedes, lideramos, porque acá mostramos la realidad. En cuatro puntos estamos en este momento. mostrá si podés por favor en la pantalla el rating de minuto a minuto también. Por encima, por encima de los canales de aire. Bueno, disculpen, pero la verdad que yo soy tranquilo pero hay cosas que indignan. No se metan con nuestro laburo. No se metan con nuestro laburo. Nos cuesta mantener en este canal día a día el laburo. Ustedes saben las situaciones que estamos atravesando. No se metan con nuestro laburo. respeten el laburo porque somos profesionales. No nacimos de un repollo. Hace más de 30 años que estamos ejerciendo esta profesión en absoluta libertad. Y yo soy el primero en decir. Y me he tenido que bancar algunos que se han sentido censurados y yo he dicho nunca he tenido problemas, nunca nadie me ha llamado. Pero no sigan con esta práctica de cortar la señal de nuestro programa. Porque el único programa que tiene problema es minuto uno. O casualidad. Y estoy defendiendo el laburo de todos mis compañeros no solamente de los periodistas sino de los técnicos de los laburantes y de los productores. No jodan con nuestro laburo. Corten la mano. Porque bastante y ya que algunos colegas incluso quieren ver a este canal cerrado. Bastante que algunos colegas están pidiendo que este canal lo cierren porque les molesta. basta de joder con nuestro laburo. Bueno, disculpe. Le quería preguntar a Moreno quiénes se benefician con la suba de alimentos. ¿Quiénes son? Hoy dijo usted que era salvaje lo que estaba haciendo el gobierno con el tema de los alimentos. Nosotros caracterizamos a los 15 días de haber llegado a este gobierno con su primera decisión económica que fue la devaluación y la quita de retenciones que era un gobierno de las mil familias un gobierno oligárquico. Los únicos que se benefician son los dueños de la tierra en la pampa húmeda la sociedad rural de Florida acá porque si no me empiezan con los oligarcas de la Patagonia ahí no hay oligarcas la definición de oligarcas son aquellos que pueden alquilar su tierra para que se produzcan los alimentos que vos consumís. Eso solo pasa en la pampa húmeda donde vos podés tener el precio del alimento no solo paga la ganancia del productor y los costos de producción sino un alquiler del tipo que vive solamente porque tiene un título. ¿Y los formadores de precios? Eso es oligarquía. A partir de ahí se ordena todo. Eso de los formadores de precios no lo busques en la cantera peronista. No me lo preguntes a mí. Nosotros tenemos una visión clásica de la vida. Perón nos enseñó el pueblo antipueblo pueblo oligarquía siempre del lado del pueblo y este es un oligarca. El primer error que cometimos es decir que Mauricio era Macri. Mauricio es Blanco Villegas lo crió la mamá una oligarca del sur de la provincia de Buenos Aires dueña de las vacas y crió un hijo oligarca. De la misma manera que las madres peronistas hacen hijos peronistas las madres oligarcas hacen hijos oligarcas y esto es un oligarca. Sergio Romero gracias por venir. Para arrancar suave. Menos mal que me dejó para el último. Hace tanto que no ven en mi mejor programa. Bueno, cuatro puntos de rating así que aprovechar. Están con la lucha que recién veíamos imponente la movilización de ayer de los docentes no la mostraron hoy no apareció en ningún diario y están con esto bueno recién hablaba Moreno de esta justamente pelea que están haciendo por mantener salarios dignos frente a una inflación muy alta. Bueno, yo quiero recordarle a ustedes que desde el año pasado que yo venía a este programa porque esto es un plan de lucha es decir, porque pareciera que el reclamo apareció con estas marchas y con esto recuerden ustedes que yo venía el año pasado acá y le pedía la renuncia al ministro Burri motivaba medidas de fuerza porque hay una crisis en el sistema educativo nacional de hecho el ministro Burri se fue de educación me parece que y se fue a mi juicio excesivamente premiado por la política y hay un... Bueno, le ganó a Cristina en la provincia de Buenos Aires no es poco no es poco pero para mí no le ganó a él pero bueno es una discusión que ya pasó le ganó la gobernadora pero es otro tema o perdimos nosotros disculpe compañero o perdimos nosotros o perdimos nosotros es un tema que pasó yo lo que digo es la Argentina tiene que empezar a generar rápidamente un plan para políticas públicas y particularmente políticas educativas salarios de 11.400 pesos es imposible es decir decime qué ciudadano en la Argentina no un docente puede vivir con eso el Estado Nacional que es el principal responsable de garantizar la educación porque ¿qué dice el ministro no tengo escuela no pago salario cosa que es falso pero la Constitución Nacional y la Ley Nacional de Educación dice muy claramente que tiene que garantizar la educación el Estado Nacional y falta presencia en materia de formación falta presencia en materia de capacitación docente y fíjate que se vive de la contradicción es decir 2016 paritarias 2017 no hubo paritarias 2018 conflicto por falta de paritaria y ahora dicen que no está en la ley que eso fue un invento del kirchnerismo que no está que la ley fue un invento lo de la paritaria nacional lo que se hizo es muy serio Gato decreto 52 el cual nosotros impugnamos ¿dónde se generó el decreto? o sea la Casa Rosada lo impugnamos ¿por qué? porque uno de los articulados del decreto dice que a partir de ahora el salario inicial del docente en la República Argentina tiene automaticidad es decir va a estar el 20% por arriba del salario mínimo vital y móvil es una barbaridad van a poner un salario del cual nosotros no negociamos y no participamos a esto hay que sumarle y esto quiero recordarlo porque la gente por ahí tiene frágil memoria esta mano izquierda esta no la derecha la izquierda porque yo firmo con la izquierda le firmó el juicio al gobierno nacional para reponer el ámbito paritario de la República Argentina que tuvo un fallo en primera instancia a favor suyo yo tengo que decir esto más allá de las luchas que son todas legítimas lo único que va a destrabar y va a recomponer el ámbito paritario en la República Argentina es el juicio que está llevando UDA porque voluntad política de reponer el ámbito paritario este gobierno no lo tiene ¿esto por qué lo dice? ¿eh? ¿esto por qué lo dice? ¿por qué lo digo? sí porque parece como una crítica a las otras organizaciones que están parando mientras que UDA está un poco más no, no, no nosotros hicimos una movilización sí, sí, hicimos movilización pero tenemos un plan de lucha es muy probable que hagamos un paro oportunamente porque ¿sabés lo que pasa? yo te tengo que explicar esto tampoco le podés dar la espalda al empleador hay una necesidad básica de reunirte con el empleador te espaldas al empleador y en la calle todo el día no lográs nada para los trabajadores y en esto también quiero decirte tres cosas en el mes de diciembre cuando se discutía la reforma previsional y esto salió en todos los medios los medios principales del país yo me junté con el ministro Jorge Triaca y nosotros pudimos lograr que los jubilados docentes que se jubilan por el ANSES se lo haga con el actual régimen jubilatorio o sea no entramos en la reforma previsional hoy por ejemplo en marzo los docentes que se jubilan por el ANSES van a recibir un 11.76 de mejora mientras el resto que los afectó la reforma van a recibir un 5 y en septiembre vamos a poder a tener una mejora nuevamente para ese tipo de jubilados ¿cómo termina este año la lucha de salarios e inflación? ¿quién gana? ¿la inflación o los salarios? sin ninguna duda ¿la inflación? sí, sin ninguna duda no está en función de la voluntad de lucha de nuestros dirigentes que son los mejores del mundo empezando por Mollano y todos los secretarios generales de los sindicatos son los mejores es el problema de la situación económica no hay ninguna posibilidad pero también los que cierran por el 12% Moreno porque como dijo el general Perón termino después que termino te escucho si no las dos cosas como dijo el general Perón los precios por el ascensor y los salarios por la escalera está al margen de la capacidad de lucha porque es el diseño económico absolutamente distinto de lo que pasaba en el anterior gobierno después podemos discutir yo hasta le doy la razón con el tema de ganancia en general cuando los dirigentes sindicales levantan la voz se equivocaron se equivocaron con el tema de ganancia sin duda sin duda ¿y eso fue un capricho de no haber cedido ante los gremios? no, no sé no puedo opinar de eso lo que digo que no hay ninguna duda que tienen vea lo que nos pasa a nosotros cuando vos generas antigüedad y mejoras el salario la docencia esto ya es cuando te estás retirando del sistema tenés un salario más o menos acorde y te sacan lo que mejoraste con el impuesto a las ganancias es decir eso es una cuestión que también hay que repasarla si los salarios se ven afectados por este impuesto al trabajo y bueno es totalmente imprudente ¿y por qué decía esta mañana cuando hablábamos en la radio con usted Guillermo que es salvaje lo que están haciendo con los precios? sobre todo con los alimentos porque meterse con la comida del pueblo desde Perón y Eva para acá nadie lo había hecho nadie este es el gobierno más salvaje en términos de política económica del 55 para acá a los 15 días duplicó el precio de la comida por eso cuando venían algunos a decir no porque en realidad ¿ese fue el problema de la 125? la 125 en realidad tiene dos componentes la 125 sin llamarse la 125 arranca en las postrimerías del gobierno de Kirchner cuando nos pide que pongamos retenciones móviles al barril de petróleo porque estaba aumentando te acordás que llegó hasta 145 esa misma metodología de retenciones móviles para el petróleo que duró más de 10 años y que le hice yo deberíamos haber aplicado en la soja era muy fácil era muy fácil ahí vino un chiquito vino un chiquito con esos brazos largos entró en la cabina del avión el avión estaba volando lo más bien y empezó a tocar todos los botones ministro de economía empezó a tocar todos los botones el avión empezó así hizo un lío bárbaro y sacó una resolución que entre otras cosas tenía mal un pasaje de término te acordás que lo que está sumando pasa restando lo que está restando pasa sumando lo que está dividiendo pasa multiplicando cosas elementales de matemáticas de la secundaria que fue lo que le dije al jefe de gabinete mirá no apliquen esto está mal formulada hasta en los elementos minimios porque me había mandado Lusto su jefe de gabinete para convencerme que esa resolución estaba bien le digo pasa yo tenía un pizarrón así trabajaba pasa y hacedla estábamos los dos solos la hizo le digo pero estás haciendo mal la matemática la aritmética pero que te pasa se fue y no vino más se la llevé a Alberto le dije no apliquen esto Lusto le explicó Alberto que esto estaba consensuada con las organizaciones no estaba consensuado nada lo que había que hacer era simplemente poner retención en móvil a la soja y este chiquito se metió con todo bueno gracias Guillermo las veces que usted quiera sabe que acá pero si vengo te cortan todas las igualmente no voy a venir más ampliamente la noche no no vengo más porque te cortan de todo el país así que no lo peor acá no censuramos a ninguna voz todo lo que quieran me dice que venga te dejan sin trabajo te cortan de todo lado esperemos que no pausa y se vuelve la boca se le ha agregado bueno continuamos esta noche en minuto uno desde las veinte hasta las veintidós diariamente sabe usted la realidad ampliada que molesta realmente molesta mucho ahora después de nuestra queja está volviendo me están diciendo en todo el país la señal de minuto uno que realmente se volvió a cortar hago nuevamente el reclamo paren con esto déjennos laburar en absoluta libertad volvemos enseguida bueno muy bien estamos llegando al final de este minuto uno de hoy que ha estado picante picante con el ex secretario de comercio interior Guillermo Moreno y hoy debuta con su propio programa acá en C5N mi querido amigo y compañero de laburo Alejandro Bercovich así que Berco buenas noches buenas noches ya estás listo para alargar listos por supuesto y agradecidos esperemos que no te corten como nos ha pasado a nosotros ya la semana pasada tuviste el mismo problema se verá por Youtube si no se verá por Youtube exactamente les agradezco mucho por estos años no por favor un gustazo así que bueno éxito y buen programa muchas gracias